En más de una ocasión he afirmado que si lo que buscas es un juego de tiros al que meterle muchas horas de dedicación y jugar con tus colegas, tu mejor opción es Battlefield. Puede ser muy inaccesible, es cierto, pero también es el que más profundidad tiene, es el que más situaciones te va a dar y es con el que más puedes cooperar con tus amigos. El otro día vimos que si lo que buscas es hacerte una buena paja, tienes Final Fantasy XIII, Lighting Returns, pero bueno, ¿qué pasa si yo lo que quiero es un juego de tiros rápido, adictivo, súper divertido y con el que me pueda meter en un momento y simplemente pasarlo muy bien? Bueno, pues creo que el número uno en esa categoría se va a llamar Dight and Fall. Amigos, he podido jugar a la beta, llámalo beta, llámalo demo y... ¡Madre mía, cómo viene! La mayoría de vosotros ya sabéis que Dight and Fall es un juego de partidas multijugador, competitivas, de tiros al más puro estilo tradición Call of Duty. Sin embargo, primera vuelta de tuerca, los jugadores, en este caso llamados pilotos, pueden hacer parkour, correr por las paredes, tienen un propulsor con el que saltar muy lejos y pueden hacer lo que quieran con el escenario y es súper divertido. Segunda vuelta de tuerca, ¿qué es eso? Oh Dios mío, creo que acabo de tener una erección, efectivamente hay mechas, en este caso llamados titanes y están guapísimos. Bueno, si es que no tengo que decirlo, tú ya lo estás viendo y te estás poniendo un poquito cachondo. Tercera vuelta de tuerca, son partidas de 6 jugadores contra 6 jugadores y hay inteligencia artificial que básicamente es carne de cañón. Mucha gente al escuchar esta noticia se pegó un buen susto, es comprensible, sin embargo, amigos, yo he jugado a la beta y dejadme deciros por qué pasa esto y por qué creo que funciona a la perfección. Tener en cuenta que yo sé mucho de videojuegos, sin embargo vosotros únicamente tenéis el pene más grande que he visto en mi vida, oh Dios mío, es enorme. A la hora de la verdad, los pilotos son tan rápidos y ágiles y los titanes tan grandes y visibles que la acción es continua durante toda la partida. La inteligencia artificial en forma de soldados únicamente es otra mecánica que introduce el juego para abrir unas cuantas más opciones. Puedes irte si quieres a por ellos y conseguir unos cuantos puntos fáciles, la verdad es que están completamente indefensos contra ti, sin embargo, te estarás distrayendo y otro jugador puede aprovechar ese momento para atacarte cuando estás en desventaja y así conseguir aún más puntos que tú. Y además, la inteligencia artificial consigue dos cosas más. En primer lugar, crea la sensación de que estás en una batalla enorme, a pesar de que solo sean 6 jugadores contra 6 jugadores, y además te hace sentirte importante, te hace sentir que realmente destacas entre toda esa barulla y no que te tienes que echar cuerpo a tierra cada 2x3 porque alguien te está apuntando a la cabeza. Y además, ¿qué cojones? Les puedes disparar y dispararle a alguien siempre es divertido. La combinación de pilotos, titanes y inteligencia artificial al final consigue formar una especie de baile muy adictivo porque siempre tienes un montón de opciones en cada partida. Ya hemos visto que tienes distintos objetivos a los que atacar, el que te guste más, tienes muchas formas de moverte por el escenario y tienes distintas formas de enfrentarte a un titán y de usar tu propio titán. Puedes o bien pilotarlo o bien dejarlo en piloto automático y colaborar con él, usarlo como refuerzo o como cebo. Y lo mejor de todo es que la mayoría de estas opciones son épicas. Y no es algo que digas, simplemente es que lo sientes en el cuerpo mientras juegas. Sé que suena muy exagerado, pero esa ha sido mi experiencia con el puñetero juego. Desde el momento en el que desembarcas en la partida, con la música, con el hecho de que bajas de una nave hasta el momento que sales y acabas en el espacio, si consigues escapar. Y durante toda la partida cuando llamas a tu titán y suena y baja y cae del cielo y te coge. Y la forma de moverse y como suena es una puta pasada. En cuanto a la profundidad y capacidad de personalización que vamos a tener durante el juego, es una demo, así que no sabemos nada, ni el número de armas que va a haber, ni el número de titanes, ni el número de mapas, ni el número de habilidades. Pero lo que sí que os puedo decir es que al menos parece prometedor. Hemos visto dos mapas y a mí al menos me han parecido muy completos y bien diseñados. Hemos visto todas las casillas que hay para pilotos, una para habilidad activa como hacerte invisible o un bufo temporal de velocidad y regeneración de vida. Dos casillas para habilidades pasivas, tipos de ganadas, tipos de armas, lo típico. Y el titán, dos huecos para habilidades activas como lanzar cohetes o el escudo que todos habréis visto. Además de dos huecos también para habilidades pasivas y alguna que otra cosita más. Sin embargo, la novedad son las cartas ardientes. ¿Qué coño son las cartas ardientes? Básicamente las puedes utilizar una vez hasta que te matan y cuando te matan esa carta desaparece y ya no la puedes volver a usar a no ser que consigas otra igual. Y son bastante importantes porque o bien te dan un arma bastante bufada o bien te dan extras por matar a un determinado tipo de enemigo o alguna que otra ventaja como un radar o cosas por el estilo. Está muy bien porque te mantiene entretenido entre partida y partida, eligiéndolas, siempre las vas a tener que estar renovando constantemente y además puede definir un poco cómo te vas a comportar en esa partida. Si tienes ventaja por matar a un tipo de enemigo en concreto, vas a querer matar a ese enemigo en concreto y vas a cambiar un poco tu estilo de juego. Así que añade un toque diferente a cada partida nueva que vayas a jugar dependiendo de la carta que hayas escogido. Como conclusión, es pronto evidentemente para decir nada siendo una demo, pero veo la fórmula mágica. Veo que realmente tienen algo muy bestia entre las manos y si lo saben aprovechar, no solo van a pegar un verdadero pelotazo, sino que van a hacer un juego increíblemente adictivo, divertido y verdaderamente épico. Así que solo cabe esperar que todas las piezas acaben encajando, que denle suficiente contenido, mapas, habilidades, titanes, armas, que la conexión sea buena. Se ha hablado de servidores dedicados, pero en la demo me he comido un ping de más de 100 y es como tener un palo directamente metido por el culo y que EA no dé demasiado por culo con mapas descargables y básicamente paga para tener más contenido porque, Dios mío, somos el diablo y queremos dinero. ¡DINERO!